El día de hoy te quiero hablar sobre tu círculo de influencia ¿Qué es tu círculo de influencia? El círculo de influencia son las personas con las que tú pasas más tiempo Pueden ser tu familia, tu novia, tu novio, tus mejores amigos Bueno, esas personas, seas consciente o no, son tu círculo de influencia Y algunos expertos dicen que tú eres el promedio Tu personalidad, incluso tus resultados económicos y financieros Y tu forma de pensar viene muy condicionado Y de hecho es el promedio de estas 5 personas Y quiero que tú pienses en las 5 personas que se te vengan a la mente Con las que tú pasas más tiempo en tu día a día No sé si tú te has fijado que muchas veces la gente pesimista y amargada Se suele juntar con gente que también es pesimista y amargada O de repente esa gente que es como más prendida, más fiestera También se junta con personas similares Y eso es algo natural El ser humano está condicionado a juntarse con su grupito de iguales Bueno, todo eso tiene que ver con el círculo de influencia Por lo general, nuestros grupos, nuestros amigos más cercanos Se tienden a parecer un poquito a nosotros Tienden a pensar de manera similar Y en el fondo, como te dije antes, somos el promedio de esto Por ejemplo, tú puedes que tengas 5 amigos No son iguales Obviamente todos pueden que tengan algo en común Pero todos tienen sus propias características Y de toda la gente que conocemos Siempre pasamos más tiempo con unos que con otros El tema es que nosotros somos el promedio Nuestra forma de pensar y de actuar Es el promedio de las 5 personas con las que tú pasas más tiempo Entonces, si tú por ejemplo te juntas mucho con tu papá, con tu mamá Con tu novia y tus dos mejores amigos Ellos tienen cada uno sus maneras de pensar Sus propias personalidades Y tú en el fondo eres como una mezcla Eres un mix, eres un tutti frutti de lo que ellos piensan Tú repites lo que ellos dicen Esto es tan importante y tan inconsciente Pero tan real Que quiero que tú estés más atento ¿Te has dado cuenta que los millonarios se tienden a juntar con millonarios? ¿Te has dado cuenta que la gente pobre y quejumbrosa se tiende a juntar con gente más pobre quejumbrosa? Es lo mismo El círculo de influencia Y esto siempre es muy inconsciente No nos damos ni cuenta que lo hacemos Pero lo hacemos Pero en el momento en que tú eres consciente De que en verdad Eres el promedio de las 5 personas con las que pasan más tiempo ¿Qué harías? ¿Empezarías a seleccionar mejor a las personas con las que te juntas? ¿O no? Yo creo que sí A mí por lo menos cuando me hicieron ver esto Yo dije, chuta, es verdad Me estaban juntando Yo era el que se quería mover mal El que quería partir haciendo un negocio El que quería independizarse O el que ya lo estaba haciendo Pero la gente con la que me juntaba Era la típica que se quejaba de Oh, la pega El trabajo no me gusta Mi jefe me explota O no encuentro trabajo O pagan muy mal Qué sé yo O quiero hacer un negocio Pero no se me ocurre nada Y hasta que no se me ocurre no hago nada Entonces yo me di cuenta Que yo era como En ese sentido Como una influencia positiva para ellos Pero me pregunté después ¿Ellos son una influencia positiva para mí? La verdad es que no Muchas veces incluso la gente que queremos más Y con la que pasamos más tiempo Nosotros los queremos ayudar Nosotros los queremos levantar Y somos como el amigo que empuja El amigo que trata de levantar Y animar a la persona siempre Pero sabes que eso es súper cansador Y te lo digo yo por experiencia Pero muy, 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 muy real mía A mí me ha pasado eso Muchas veces me ha tocado Que la gente a veces que más quiero Es la gente más dejar Y esa cuestión es desgastante Porque uno siempre dice Oye, esta persona puede más Es capaz de más Y el tipo no se exige No se lanza a tomar acción Y tratar de hacer algo Y se deja estar Y se deja estar Y uno dice No, este buen Yo lo voy a levantar Yo lo voy a llorar Y como que tú te pones la mochila Pero es muy cansador Si lo vemos desde el lado De la conveniencia No, obviamente a mí no me convenía Pero aquí también Entramos a otro punto Que por lo general Las personas normales Por lo menos No escogemos a las personas Con las que nos juntamos más Por si nos convienen No nos convienen Las escogemos Porque tanto las queremos O sea, puede que haya De repente una persona Súper cercana a ti Que esté contaminando tu mente Que esté contaminando tu ánimo Que esté contaminando Incluso tu autoestima Pero esa persona Es tan cercana quizá O la queremos tanto Que finalmente Pasamos tiempo con ella Igual Puede ser familiar Puede ser la pareja Puede ser tu mejor amigo Muchas veces Esa persona puede que esté desanimado Y tire todo para abajo Y tú trata de tirarlo para arriba Y no te funciona Trata de tirarlo para arriba Y no te funciona Y después tú también Te empiezas a tirar para abajo Y nos empezamos a poner Un poco como esa persona ¿Te ha pasado? Círculo de influencia Eso es el círculo de influencia Y bueno En los círculos emprendedores Yo me he fijado Que estas personas Son súper conscientes Del círculo de influencia Quizá no son millonarios Quizá no tienen negocios grandes Pero sí son gente Como nosotros Como la gente Que ve este tipo De videos de YouTube Por ejemplo Que le interesa el emprendimiento Como a mí Y como a ti Y que he pasado Yo muchas veces He notado en estas charlas En estos seminarios Que la gente se conoce Y trata de agruparse Con otra emprendedora Eso es súper bueno Porque hay gente Que está en la misma que tú Como yo hice este canal de YouTube Por ejemplo Para detectar gente emprendedora Que en el fondo Podamos conversar estos temas No es necesario tener plata No es necesario ser millonario O ser súper exitoso Ni tampoco aparentar Simplemente basta Con agruparse con gente Que está en la misma vibra De querer ser más De querer superarse De querer ser mejor Pero por ejemplo En los círculos Emprendedores Me he fijado Sobre todo en los seminarios Que muchas veces La gente igual Se cuenta por puro interés Son tan conscientes Del círculo de influencia Y su importancia Que en el fondo Buscan a la gente Que tiene algo Que yo no tengo Y la buscan Por puro interés A veces Y eso también Es un poco hipócrita Y a veces tú te das cuenta Que te están buscando Porque tienen algo Que O quieren sacar algo de ti Y es súper molesto Sobre todo cuando Estás recién Conociendo a las personas Te sugiero que tengas Ojo Ahora que ya eres Consciente de esto Seguramente vas a querer Buscar a la gente Que te conviene más Juntarte Trata de juntarte Con Sea honesto Con la gente Que tú quieres Trata de que ellos Sean mejor Y si son gente Muy importante Y son muy negativa Trata de verlos menos No te digo Déjalos de lado No te digo Deja a tus amigos Deja a tu familia Que son tan achacosos Déjalos de lado No, no los dejes de lado Pero no pases Tanto tiempo Con esa gente O por lo menos Sé consciente Y pon un poquito Tus barreras Pon un poquito Tus filtros mentales Para que esa gente No te contamine La gente con la que te juntas Influye tanto en ti Que puede Contaminar Tu mente Tu software O te puede impulsar Lo ideal es juntarse Con personas Que te impulsen A querer ser más Pero no llegar a ser Tampoco un hipócrita Interesado Que simplemente Busca a las personas Por interés Y por conveniencia Siempre equilibrio Muchachos Siempre equilibrio Bueno De eso se trata El video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó este video O te gustan estos temas Sobre emprendimiento Te invito a que revisen Mis demás videos De mi canal Y suscríbete Dale Porque periódicamente Estoy subiendo más videos Como este Que Dios te bendiga Cuídate Chau